¿Por qué? Porque la gente, tenemos que tener en cuenta que los usuarios de Twitter no están conectados permanentemente. Se conectan a diferentes horas, en diferentes tramos, que luego veremos cómo, saber cuándo se están conectando. ¿Y qué es lo que les va a ocurrir a esos usuarios cuando, por ejemplo, estén buscando empleo con el hashtag y me encuentren? Si me están buscando a las 12 de la tarde, ¿van a encontrar las ofertas de empleo de las 4? No, porque han pasado 8 horas. Pero si me buscan a las 5, seguramente sí, encuentren el de las 5, bueno, si me buscan a las 5 y cuarto, encuentren el de las 5 y el de las 4. Bueno, en este caso no encontraré ninguno de los dos porque se publica con dos horas de adelanto que los tenemos que cambiar, que luego los cambiaremos ahora. Pero sí que me podrían encontrar dos. Entonces, yo al principio lo que hice fue publicar todos los diarios con el mismo nombre porque a la gente lo que le estaba facilitando es que le diera igual qué tipo de información estaba leyendo, qué tipo de diario estaba leyendo porque al final lo que estaba viendo era la información de empleo. Pero qué ocurre, que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, es, los usuarios que a mí me dan la información, que son de quienes yo los publico, no me publican las mismas ofertas. O sea, las ofertas de empleo, que en este caso yo publico a las 7, a las 6, a las 4, a las 3, a las 5, a las 2, a las 11, a las 10 y a las 1, no son las mismas entre sí. Entonces, al final terminé por optar en que me daba igual la marca y prefería avisar a los usuarios de cuándo eran esas ofertas. Inconveniente a partir de aquí. Es, si yo voy a publicar una edición vespertina y otra matutina, ¿cuándo se me van a publicar? Va, que esta es fácil. Esta la tenéis que saber sin café y todo. Pues una por la mañana y la otra por la tarde, porque decíselos, y al que se equivoque se va a la calle. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, las quiero identificar con la hora, ¿qué es lo que no puedo poner? 9 de la mañana. Porque cuando se publiquen a las 9 de la noche, no se me va a cambiar solo. Tampoco puedo poner de las 9 horas a M o de las 9 a M. Lo que no puedo hacer es identificarlo con la franja horaria en la que estoy, sino que tengo que hacer un genérico. Colocándolo así, que es una manera como otra cualquiera, lo que hago es avisar de que cuando esas noticias se publiquen, son de las 2, me da igual que sean de las AM o de las PM. El inconveniente, yo según una herramienta que luego veremos, que es la de Social Bro, a las 2 yo sé que tengo mucha interacción de usuarios de la tarde. Casi la más alta, 47%. Pero también tengo las más bajas a las 12 de la mañana. Pero es que me interesa llegar aquí. Y como lo que no me interesa es perder el posible tráfico de usuarios que pueda encontrar en Latinoamérica, porque por ejemplo, para el caso de Jeff, que tiene una tienda online, le viene muy bien, porque es online. A lo mejor lo que va a hacer es no encarecer, porque igual ni siquiera, pero sí que puede realizar envíos de sus productos a Latinoamérica. Pues lo que tiene que hacer es empezar a buscar usuarios de allí, ¿vale? Y esa información que recopile la verán allí y para esa gente será de día. Entonces perderá el target de los usuarios que hay aquí en España que estarán durmiendo, pero los de Latinoamérica los van a abrir a saco. Paper Lee se encarga de recopilar de la información que hay publicada en Twitter sobre lo que tú estás buscando hasta un número determinado de contenido. X. ¿Vale? Normalmente suele estar en torno a las mil interacciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en función de lo que tú estés buscando, puede que en una hora tú hayas sobrepasado las mil. Con lo cual, si publicas cada doce, lo que tengas después de esa hora no te lo va a poner. Imagínate que se busca una oferta de empleo. ¿Para que se llenaría y lo último no? Claro, ni lo último, ni lo anterior, ni lo anterior. ¿Te quedaría lo más antiguo? Claro, entonces yo prefiero, si quieres, tener diez que hablen de lo mismo y si resulta, no, pero para que lo tengas claro, y si resulta que yo, por ejemplo, en el oferta de empleo de la una estoy metiendo también oferta de empleo de las dos, de las tres y de las cuatro, me da igual porque van a ser las últimas. Y si hay alguien que no ha visto el de las dos o el de las tres, con el de la una ya las tiene. Bueno, al revés. El de las doce y el de las once, con el de la una ya las tiene. Lo que intento es facilitar el acceso a la información, que es un derecho constitucional, pues yo lo hago aquí. Eso, desde el punto de vista, por ejemplo, de gente que está buscando trabajo, ¿cómo sirve? No tenéis que estar buscando vosotros las ofertas. Si habéis hecho y configurado adecuadamente este periódico, lo único que tenéis que hacer es saber que ese periódico, donde está encima, tú puedes acceder a tu panel y lo puedes ver. No tienes por qué estar pendiente de tu timeline. Y lo único que tienes que hacer es acudir a tu periódico y ver las ofertas. Si has establecido por valencia empleo y a lo mejor algún parámetro que tú quieras, en función de cómo veas si funciona bien o mal, porque siempre lo puedes modificar, pues con eso ya tienes el resumen de ofertas de empleo que se han venido produciendo para que las veas tú y tus seguidores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Twitter se está convirtiendo en un prescriptor de información. Es decir, las empresas utilizan Twitter como un medio fácil para poder acceder al talento dentro de la red. Porque les abarata. O sea, si una empresa sabe configurar una RSS o su community manager o su responsable de departamento de informática y de su página web ha caído en la cuenta de que lo que tiene que hacer, si están trabajando en redes sociales, Twitter o lo que sea, es lo primero, tener una RSS, con esa RSS bien configurada la puedes publicar hasta tres veces en Twitter. En horarios diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, con eso, lo que estás consiguiendo es llegar a los posibles usuarios y si no a las posibles empresas encargadas de reclutamiento y de recursos humanos que se van a encargar de ponerse en contacto contigo y si no de buscar a los posibles candidatos que puedan encajar en esa oferta. Y lo bueno que tiene es que como Twitter es una herramienta de prescripción y de recomendación, si hay un usuario, que nosotros lo hemos estado haciendo con Talentous, si hay un usuario que no encaja en la oferta pero que sí conoce a alguien que pueda ser o que sabe que dentro de sus seguidores tiene a gente que podría encajar, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Y eso cómo se llama? Retuitear. Luego no vas a llegar únicamente a las ofertas de empleo donde, o sea, a los candidatos que tú tienes y que te están siguiendo, sino que puedes llegar a muchísimos más sitios. De una manera súper económica. Entonces, en el caso, me voy a poner aquí detrás tuya, lo primero que tenéis que hacer exactamente es, a ver, si soy Isabelés, yo lo que haría es al menos incluir un hashtag dentro del título de mi periódico. ¿Vale? Dentro de la pantalla de configuración que tenemos. Y el título le ponéis el que queráis. Os aviso, no me incluyáis. Si la palabra que va incluida en el hashtag tiene un acento, no me lo pongáis. Que os tilden de incultos y de lo que queráis. Pero el problema está en que los hashtags van con el idioma anglosajón y el idioma anglosajón en cuanto detecta que hay un acento es un carácter que no está reconocido y te lo corta. Con lo cual tú tendrías, si pones por ejemplo tecnología con acento en la i, tendrías tecnolog. Y el ia te lo pondría pero estaría desvinculado del hashtag. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que pecar de ser unos incultos y el acento nos lo quitamos. Segundo, yo en internet, por norma general, está prohibido gritar. Es de mala educación. No me mires así, Juan, porque es verdad. No puede gritar. ¿Y cómo se grita? Poniendo por mayúsculas. El único tema es que yo aquí únicamente grito la hora. Pero eso también te interesa resaltar. Ahí está. Pero no me resaltes todas. Que no sea un insulto. Que sea una palabra que podrías que te definen. ¿Vale? Entonces, lo que quieras, pero intentar no abusar, no pongamos todos en mayúsculas. No, lo que quieras. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, suelo recomendar, porque el otro día estuve haciendo pruebas con el terminal móvil y efectivamente sí sale desde los terminales móviles. Pero no sale desde la aplicación de Twitter. Yo, por ejemplo, cuando respondo, respondo con el hashtag. Entonces procuremos no poner el hashtag al principio. Intentar jugar para que el hashtag vaya por lo menos la segunda palabra, si es posible. Vale, lo que ocurre es que en tu caso y a nivel general, si vais a poner el hashtag en palabras, tenéis que intentar construir la frase sin que haya lativos del latín. Es decir, más, mejor, aunque está muy mal dicho, sponsor que sponsorización. Porque te encontrarán más fácilmente por sponsor que por sponsorización. Y si va con hashtag, peor todavía. Entonces tenemos que construir el hashtag, digamoslo con la palabra más sencilla. Tenemos que intentar ser empáticos, además de simpáticos. Intentar encontrar las palabras que una persona que no tiene la misma inteligencia, la misma cultura que nosotros, va a ser la que va a buscar para poder intentar encontrar lo que nosotros le queremos vender o transmitir. Y en este caso, bueno, aquí a Paper.ly le vais echando un vistacillo. Bueno, si configuráis directamente los 10 periódicos no tendréis problema. La nueva opción que he incluido en este caso y que ya directamente la vamos a meter nosotros, es la nota del editor. La nota del editor antes no estaba disponible en Paper.ly desde el panel de control. Es la opción que yo os decía para personalizar vuestro periódico. Que después habría que hacerlo en otro sitio. En este caso... Pues mira, aquí me va a venir genial porque lo voy a modificar porque como ya no estoy trabajando en InfoEmpleo... Lo siento, Francisco. Entonces, aquí tenéis para incluir en la nota del editor la información... En la nota del editor es donde nosotros vamos a incluir la información que tenga que ver con nuestra marca, la marca de nuestro producto o lo que nosotros queramos vender. Si estamos hablando de un desempleado, me da igual. Hablo de una breve biografía. Incluso aunque sea la breve biografía que yo tengo incluida dentro de mi perfil de Twitter. Es tu presentación. Pensad, ya que acudiste al taller de LinkedIn, no tanto en la de Twitter, que es más corta, sino en la de la tarjeta de presentación de LinkedIn, que es más larga. ¿Os acordasteis cómo presentasteis entonces? Pues eso. Y aquí la ventaja es que podéis incluir una URL. Que si no creo recordar mal, no puede hipervincularse. O sea, no aparece directamente el enlace. Pero cuanto más datos deis, mejor. ¿Vale? Yo en este caso lo que voy a hacer, pues para que la gente me conozca, voy a poner es.linkedin.com Y luego esto lo cambiaré. Aquí lo que he hecho es lo mismo que tengo en mi perfil de Twitter, más o menos. Enlace a mi página web. Y enlace a mi perfil de LinkedIn. Una vez que llegáis a la frecuencia, que esto lo tenéis, que la nota del editor la tenéis cumplimentada y la tenéis rellenada con lo que queráis. Entonces, me parece que en principio no tenemos limitación de espacio. Pero por si acaso más vale no abusar. ¿Vale? Cuanto más... Aquí hay que tener también la norma de la brevedad. Cuanto más breves y concisos seamos, mejor. Por eso apelo más a que busquéis la presentación que tenéis en LinkedIn, que es la más profesional. Tanto a nivel de empresa como a nivel de personas. Y así también homogeneizáis. ¿Vale? Y en el segundo lugar tenemos la frecuencia de actualización. Y aquí tendremos edición diaria, edición semanal, no ven la han cambiado. Y edición vespertina y matutina. Mañana y tarde. Pues entonces seleccionamos las dos. ¿Vale? En tu caso, en vuestro caso le daremos a siguiente. Vale, a partir de aquí ya viene el tema. Yo lo que voy a hacer es cambiar esto de aquí. Porque como esto es más uno, este se tiene que publicar a las seis de la mañana. Perfecto. Vale, vosotros habéis llegado a esta pantalla. ¿Sí o sí? ¿Estamos todos aquí? Vale. Estas son las fuentes de información. De donde nosotros vamos a extraer la información, valga la redundancia, que queremos reunir en un único medio y transmitir a nuestros seguidores. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, Juan? ¿Todos? Entonces, de aquí, realmente, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con esta parte de aquí son elementos que automáticamente la aplicación ha generado y que encuentro interesantes para poder interactuar con... Porque realmente lo que te va a encontrar son elementos ya preestablecidos. Pero de aquí lo más interesante... Es, por ejemplo, si queremos crear un periódico solamente vinculado con nuestra marca personal, pues seleccionar nuestro usuario. ¿Vale? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Vale? Aquí. Por ejemplo, nos vamos a la parte de arriba. ¿Sobre qué queremos crear el periódico? ¿Tenemos claro cuáles son los elementos sobre los que queremos encontrarlo o no? Pues lo que vamos a hacer es, sin el hashtag, sin la almohadilla, vamos a colocar las palabras claves en el buscador. Aquí. Damos un espacio. No, tecnología. A ver, los plurales intentad no usarlos. ¿Por qué? Porque si utilizáis, por ejemplo, como en el caso de Roberto, tecnologías, no te va a encontrar la palabra tecnología. Y sin embargo... ¿Por qué?